Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro canal ATEC. Hoy vamos a hablar de esta batería de CO2 que podría revolucionar el futuro de almacenamiento de energía. El CO2 es famoso por ser el principal culpable del cambio climático, pero ¿y si este villano del calentamiento global pudiera convertirse en un héroe de la energía verde? Lo creas o no, el dióxido de carbono puede ser un componente clave en el desarrollo de una nueva batería verde. En particular, podría implementarse rápidamente en todo el mundo. Como sabrás, el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera. El CO2 y otros gases de efecto invernadero están naturalmente presentes en nuestra atmósfera y actúan como una especie de manta para el planeta. Es fundamental que tengamos esta manta, pero se espesa por así decirlo y retiene demasiado el calor. El CO2 es claramente el villano del guión, pero tal vez haya un espacio para una historia de redención. Las energías renovables son una de las mejores armas que tenemos para luchar contra el calentamiento global, en particular mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eficientes y duraderos son el futuro, pero necesitamos desesperadamente sistemas de almacenamiento que también sean rentables y duraderos. En junio de 2021, la startup italiana Energy Dome demostró con éxito el funcionamiento de la primera batería de CO2 del mundo a escala piloto. Tuvo lugar en Cerdeña, en un entorno con mucho sol y viento. Esta área aislada genera muchas oportunidades para la energía solar y eólica. Sin embargo, el problema radica en la capacidad de almacenamiento de su dispositivo, que era solo de 4 megavatios por hora. Su primera planta a escala comercial será de 200 megavatios por hora, según las previsiones. Debería estar operativo a finales del próximo año. Después de la prueba, la batería de Energy Dome parece estar lista para almacenar energía renovable y que se distribuirá durante 24 horas. Además de la reciente recaudación de fondos de 11 millones para comercializar sus baterías de larga duración para el servicio público, las nuevas empresas ya firmaron algunos contratos. Por ejemplo, van a montar una instalación de 20 megavatios en 5 horas para ASA, la segunda compañía eléctrica italiana. Adicionalmente, UNDEL Energía firmó un contrato para desarrollar sistemas de almacenamiento de energía en Italia, Alemania, Medio Oriente y África. La tecnología Energy Dome se basa en un sistema termodinámico de circuito cerrado. El gas se almacena temperatura y presión ambiente después de ser presurizado por un turbocompresor. El CO2 se convierte en un líquido muy denso que se almacena en una especie de extintor a temperatura ambiente de 70 bares. La etapa de carga almacena energía renovable en CO2 líquido a alta presión. Al mismo tiempo, el sistema recupera y luego almacena el calor inducido por la comprensión en dos unidades térmicas. Cuando es necesario descargar la energía, el calor recuperado se reutiliza para convertir el CO2 líquido de nuevo en vapor después de pasar por un expansor. La corriente de gas impulsa una turbina para generar electricidad que se suministrará a la red y para cerrar el ciclo, se envía CO2 de vuelta al domo para iniciar el siguiente ciclo de carga. Si te preocupa necesitar mucho CO2 para seguir recargando el sistema con el tiempo, no te preocupes, es un sistema de circuito cerrado. Claudio Sparocchini, director ejecutivo de Energydom, señaló en particular que el caso de su propia experiencia, solo tenían que llenarlo la primera vez antes de usarlo. Algo así como el aire acondicionado de un coche. Debes saber que el CO2 presurizado no es el único gas que se puede utilizar como medio de almacenamiento. Usando un enfoque similar, puedes aprovechar el aire presurizado en su lugar. De hecho, dependiendo de cómo se comprime el aire, también puedes considerar usarlo como medio de almacenamiento, así que la densidad de energía te da una idea del número de kilovatios por hora que puedes almacenar por unidad de volumen. Según cifras reportadas por Energydom, la densidad de energía de su batería de CO2 es hasta 11 veces mayor que la de aire comprimido. Por esta razón, los sistemas de aire comprimido necesitan un espacio enorme, como sótanos subterráneos para almacenar el aire comprimido, de baja densidad energética. Esto solo se puede encontrar en ubicaciones específicas, lo que limita la escalabilidad. Por otro lado, el aire líquido puede contener casi el doble de kilovatios por hora por metro cúbico, en comparación con el sistema Energydom. Sin embargo, para que el aire líquido funcione, debes bajar a temperaturas realmente bajas para licuar el aire. Luego, haz lo contrario y calienta el aire licuado, a temperatura ambiente para generar electricidad. Sin embargo, este drástico ciclo de enfriamiento y calentamiento es parte del proceso de una eficiencia de ida y vuelta de entre 45 y 70%. El diseño de Energydom también es bastante simple, ya que solo utiliza dos etapas, a saber, compresión y evaporación. Este patrón más ligero minimiza la pérdida de energía, lo que lleva a una eficiencia de ida y vuelta de hasta un 75-80%, además de ser más eficiente que el aire en el almacenamiento de energía. El CO2 también puede ser una alternativa sólida a las dos baterías de metal, como afirma Energydom. Su dispositivo sería más de 50 veces más económico que una batería de litio de tamaño similar. Una vez a escala, proyectaron que su planta de 25 MW por hora y 200 MW por hora tendría un costo de almacenamiento nivelado de 50 dólares por MW por hora. El almacenamiento de energía de aire líquido no es menos costoso por un costo nivelado de almacenamiento que se extiende hasta 300 MW por hora. Para darte una idea, actualmente el costo nivelado de almacenamiento está valorado en 186 dólares por MW por hora en servicios públicos. Para verificar los números de Energydom tendremos que esperar al menos hasta finales de 2023 o 2024. Además, el ingrediente clave de Energydom es mucho más sostenible que las materias primas de las baterías comerciales. Por ejemplo, la extracción de una tonelada de litio consume casi 2 millones de litros de agua. Otro componente importante del cátodo es el níquel, que gana la vergonzosa carrera por la minería más intensiva en carbono. Cuando se trata de cobalto, alrededor del 70% del suministro mundial proviene de la República Democrática del Congo, que tiene un historial desastroso de trabajo forzoso, trabajo infantil y seguridad. Las baterías Energydom solo necesitan acero, CO2 y agua. La gran ventaja de Energydom es que esta tecnología se basa en una industria existente, recipientes, intercambiadores de calor, compresor, turbina, generador, motor. Es una industria que está presente en todas partes, en América del Norte, en Europa, en el Lejano Oriente. Hay muchas otras tecnologías que tienen cuellos de botella en la cadena de suministro. Por ejemplo, otra limitación de las baterías de litio es el tiempo. Desde una perspectiva de almacenamiento, la mayoría de las instalaciones tienen un límite máximo de alrededor de 6 horas para obtener la mejor relación costo-beneficio. Obviamente, esto no es suficiente para sostener la red durante periodos prolongados de baja generación de energía renovable o de la noche a la mañana. Aquí es donde Energydom podría ser útil, porque su batería de CO2 puede producir energía durante 24 horas o más. También debe saber que las baterías de litio tienen una vida útil de 15 años, en el mejor de los casos, porque su rendimiento se degrada con los ciclos de carga, mientras que se supone que el sistema Energydom dura hasta 30 años sin degradación. La flexibilidad es otro punto fuerte de la solución Energydom, que utiliza un enfoque modular para personalizar el tamaño de la batería para satisfacer las diferentes necesidades de almacenamiento. Por lo tanto, Energydom almacena CO2 a presión atmosférica en un tanque de gas de superficie inflable o cúpula como una burbuja de cancha de tenis llena de CO2. Como dijo su CEO, el problema principal es el espacio. ¿Cómo se adapta el sistema al tamaño? Confirmó que el espacio es una de las limitaciones de Energydom en términos de dimensión. Su sistema no es lo más compacto, y esa es la única desventaja que tienen en comparación con las baterías de iones de litio. Ellos afirman una eficiencia del 75%, lo que ha generado una ola de escepticismo. Sin embargo, la eficiencia de las baterías de litio es del 90% y los sistemas de almacenamiento hidroeléctrico alcanzan el 80%. A diferencia de las baterías de iones de litio, que pierden gradualmente su capacidad de almacenamiento, los sistemas de almacenamiento de energía como Energydom y bombeo hidroeléctrico no pierden su potencial de almacenamiento con el tiempo. Para Energydom, convertir al villano del CO2 en un salvador climático suena emocionante y saben lo que están haciendo. Todavía tenemos que tener cuidado y esperar a ver el costo real de su primera planta a escala comercial en uno o dos años. Esta puede no ser la bala de plata para el dilema del cambio climático, porque aquí no hay una bala de plata, pero puede reducir la necesidad de combustibles fósiles como fuente de energía de respaldo para las energías renovables, al tiempo que reduce la minería necesaria para las baterías tradicionales. No reemplazarán por completo a las baterías de iones de litio, que siguen siendo la opción más rentable para aplicaciones a pequeña escala y a corto plazo. Por lo tanto, la integración de las dos tecnologías podría ser la mejor solución ecológica para los próximos años. Y ahí lo tienes, hemos llegado al final de nuestro tema del día. Si disfrutaste este video, danos un pulgar hacia arriba. Para no perderte nuestro próximo tema, no dudes en suscribirte a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Gracias por quedarte hasta el final de nuestro video. Nos vemos pronto en EITEC. ¡Suscríbete al canal!